Desde hoy entrará en pleno la aplicación del plan de desvíos tras las obras que se llevan a cabo en la avenida Octava Norte entre las calles 12 y 16 Norte. Las obras iniciaron con trabajos de redes secas y contemplan la recuperación de andenes y la vía, y se espera que este tramo sea entregado en el mes de julio. Los conductores que vengan por la avenida Octava Norte deberán hacer el desvío en la calle 16 e ingresar a la avenida Novena Norte hasta la calle 12, donde podrán reintegrarse a la avenida Octava Norte en el sector del tobogán, que se encuentra habilitado desde hace varios días.